hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo y bueno vamos a hacer adult me versus me city y bueno vamos a ver qué cosas tienen así que empecemos bueno chicos primero empecemos con la música del juego bueno esto es la música del juego para ver cómo se ve tal el ambiente así que bueno empecemos primero con me city bueno chicos ahora va a ser la música del juego empezaron por la música de adopt me ah 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 Chau. Chau. Vehículos. Acá Mep City sale perdiendo porque, bueno, lo único vehículo que tiene son una patineta y un monopatín. Bueno, creo que así lo llamo yo. Pero nada más. En cambio, bueno, Adobe 9 tiene muchos coches y también... muchas cosas como bicicletas, coches. Creo que le partí lo che de... Hasta me sale mal la palabra. Y bueno, ahora sí, pasamos por el siguiente punto. Animales. Acá en Mep City de nuevo sale perdiendo porque el único animal que tenemos es este. No, en serio, de verdad. Bueno, y en cambio, en... Bueno, en adorme a Má y como... Perros, tortugas y también caballos. Y bueno, lo que le hace... Bueno. Creo que... Ganar en Adobe. Cosas a iras. Bueno, en Adobe podemos... Comprar con Robux. Un perro o una tortuga o un caballo. Bueno, cualquier animal volador. Sí, en serio, ¿no? En serio. Y también podemos obtener esto. Miren. Esto también lo podemos obtener y esto sí es aéreo. Porque lo está llevando volando. Así que, bueno. A ver. Otra cosa. Bueno, lo que quiero... Voy a decir algo. En Mep City... Ojo. Tenemos un J-Spice. Pero creo que... Solamente un J-Pack. Total. Otra vez gana... No, otra vez no gana. Sino... No hay ningún punto. Otra vez en Mep City quedó en desventaja de nuevo. Y le voy a decir algo. ¿Cuál de estos juegos es el mejor? Porque sí, en serio. Hay muchas diferencias. Depende. Y ojo. Les pregunto. Ah, no. Son obis, perdón. O sea, que alguna vez te confundí. La verdad. ¿Cuál de estos obis... Es... Es... Es el mejor? Comenten abajo de los comentarios. Y yo, con mucho gusto, lo leeré. Chau.